Dentro de la piel de león se esconde un corazón por sobre todo es humano Y aunque me parezca vulgar que a veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo te estoy llorando Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás Por tus recuerdos colgados De una sola lágrima más Mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar Dentro de la piel de león se esconde un corazón por sobre todo es humano Y aunque me parezca vulgar que a veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo te estoy llorando Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás por tus recuerdos colgados Y esto no me vuelve a llorar Y esto no me vuelve a pasar Adolfo Camaño, uno de los propietarios de secretario, ganador del clásico en Chumich Felicitaciones amigo Gracias, gracias Coge muy bien el caballo Sí, por ahora sí Viene de un descanso, eran los comentarios Sí, sí, un descansito así Así que dedíquenme menos al triunfo de hoy Y bueno, para toda la barra que hay Toda la barra Y todos los camalles como dicen Exacto, exacto Gracias amigo, hicieron el triunfo Gracias Rodríguez Santiago, más conocido como Torito, acá en Catamarca Ganador de consecretario en el clásico en la tarde de Chumich Felicitaciones amigo, Torito Coge muy bien el caballo Sí, hablar un poquito tarde Con las puertas andaron un poquito más Pero hay nuevas altas Volpeo en el jinete del Pedrito Lo acomodo bien el P1 y de ahí se me lo va Todo bien, ganaste bien, así que dedicarlo al triunfo de Torito Se lo dedico a todos los Camaños Que ella me mandó el caballo para que le corra y se los cuente Gracias Torito y que sigan los triunfos Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñar